A 869 kilómetros de México de Efe se encuentra Montemorelos. En Montemorelos se encuentra la Universidad Adventista de Montemorelo, que es de la secta dañina Iglesia Adventista, donde se violan todos los derechos humanos. Ahí no hay libertad de presión, no hay libertad de culto, no hay libertad de comer lo que uno quiere, no hay libertad de divertirse con quien uno quiere, ni hay libertad de casarse con quien uno quiere, y mucho menos no hay libertad de comer lo que uno quiere. En la Universidad Adventista de Montemorelos se viola la Convención de Palermo y se violan los estatutos de Roma. ¿Hasta cuándo autoridades de México abran los ojos?